Vamos a entrar a la entrevista que estábamos anunciando, vamos a conversar con la licenciada Lucy Allesta Ramos, Coordinadora de la Unidad de Gestión y Financiamiento del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación del Perú, FONDEP, del Ministerio de Educación. Rápidamente vamos a leer justamente esta nota de prensa que nos han hecho llegar. 42 proyectos de escuelas de Apurímac son reconocidos por el FONDEP. Proyectos de escuelas ganadoras serán financiados por un monto de 16 mil soles. El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación peruana, FONDEP, reconoció a las 42 instituciones educativas públicas de la región de Apurímac que ganaron en el cuarto concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2022, escuelas que transforman. La ceremonia se realizó este jueves 2 de junio, ayer, y fue organizada por la Dirección Regional de Educación de Apurímac, TREA. El evento estuvo presidido por la gerente ejecutiva del FONDEP, Najdia Juárez Abad, quien entregó un diploma de reconocimiento a cada escuela ganadora representada por sus docentes. A través de estos proyectos nos enseñan que hay diversas maneras de abordar la problemática pedagógica y la aplicación del currículo nacional. Aquello que soñamos en nuestros estudiantes es justamente lo que nos está llevando por este proceso de transformación y de cambio de la educación hacia la calidad y la equidad. Felicito su esfuerzo, expresó la funcionaria. También participaron el asesor legal de la ADREA, Rocky Castillo Ejoña, el director de gestión pedagógica, Moisés Sánchez Vergara, y los especialistas de las UGELES. Los proyectos ganadores involucran a 220 docentes provenientes de Abancay, 10 de Andahuaylas, 14 de Antabamba, 1 de Aymaraes, 13 de Chincheros, perdón, Aymaraes 3, Chincheros 10, Cotabambas 2 y Grau 2. Del total 30 provienen del ámbito rural, mientras que 12 son del ámbito urbano. Ajá. Bueno. Sobre este tema vamos a conversar con nuestra invitada Lucy Ayesta Ramos, quien ha tenido la gentileza de venir a Radio Titán, que nos está esperando pacientemente, pero le damos la palabra, licenciada Lucy. Buenos días, estamos en Radio Titán Noticias. Buenos días, estimados. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas de esta linda región de Apurímac, y especialmente a todo el Magisterio Nacional. La veo muy contenta, muy risueña. Parece que ha retornado también a la tierra de sus raíces abanquinas. Exacto, mi madre es de Abancay, mi padre es de Andahuaylas, y es una tierra muy cálida, muy alegre, me siento muy acogida. Y muy alegre también porque tenemos 42 proyectos de innovación educativa que han ganado, un monto sumándolo de 672 mil soles que el Fondep está invirtiendo en estas escuelas. Que por primera vez el Fondep está realizando este proceso de subvención directa. Esto quiere decir que las escuelas van a tener la oportunidad de decidir de manera colegiada, con el comité de gestión que va a ser como su veedor en la escuela, de determinar aquellos bienes y servicios que van a sumar al logro del objetivo de su proyecto. No es que el Fondep les va a comprar, sino ellos van a decidir en qué proveedor, qué bien y qué servicio es el que suma. Entonces nosotros apostamos mucho por esta autonomía, nos motiva y nos alegra que se esté dando esta oportunidad y nos satisface también que aquí en Apurima tengamos 30 instituciones educativas que vienen de zona rural y 12 de zona urbana. Entonces estamos escuchando el eco de estas instituciones educativas que hacen propuestas que nacen del corazón, del sentir de su escuela y que han sido reconocidas. Son 625 instituciones educativas ganadoras a nivel nacional y Apurima se hace presente con 42 instituciones educativas. Por eso es que el día de ayer estuvimos en una fiesta en celebración. Para nosotros es esto, porque los profesores, los directores han venido el día de ayer a tener el primer diploma de reconocimiento del Fondep. No es lo único. Aparte ganan los 16 mil soles, pero además estamos en el proceso de trámite. Por cada una. 16 mil soles por cada una. Por cada escuela. Por eso entre ellos suma 672 mil soles. Más de medio millón que se está invirtiendo. Para Apurima. Exacto, para Apurima y para estas 42 escuelas. Pero además van a recibir una resolución ministerial de felicitación a nombre de cada uno de los docentes y directivos que van a implementar el proyecto. Licenciada Yesta, ¿y estos proyectos para qué están dirigidos específicamente? Están dirigidos. O sea, ¿en qué se va a gastar, mejor dicho? Cada uno de los proyectos está referido a algunas innovaciones que apuntan hacia algunas temáticas. A ver. Fortalecimiento de la comunidad educativa, puede ser modelo pedagógico híbrido, nuevos modelos de evaluación, puede ser creación de herramientas digitales. Entonces, entre estas cinco temáticas, ellos han elegido y han apuntalado a cada uno de sus proyectos. Yo quiero hacer un proyecto que me permita fortalecer la comunidad educativa mediante una determinada estrategia. Entonces, para este proyecto y para esta estrategia que yo me estoy planteando, necesito un determinado bien. O sea, pueden ser algunos equipos tecnológicos, de repente el servicio de internet en la escuela. Entonces, ellos van a decidir. O sea, no es un mismo bien para todas las escuelas. Va a ser bastante diverso. Que ha sido sustentado por cada proyecto que han presentado los docentes. Exacto. O que fue sustentado porque prácticamente han ganado. Exacto. Entonces, nosotros a través del sistema Cifinancia, que hemos creado una plataforma, nos conectamos constantemente con los profesores mediante el sistema para ir validando justamente aquellos bienes y servicios que ellos estén priorizando. También para hacer un seguimiento de que llegue realmente el bien y que el bien realmente responda al objetivo del proyecto, que es lo que nos interesa a nosotros. Que nos demuestren que estos bienes les han servido para garantizar la efectividad del proyecto. Y va a haber un monitoreo de esos recursos, claro, porque tú no dices mostrar, ¿no? Entonces, eso entenderíamos que es un monitoreo para que efectivamente este recurso sea utilizado lo mejor posible. Exacto. Justo esto. Va a haber un monitoreo tanto por FONDEP. Estamos también con equipos técnicos de cada UGEL que va a acompañar en este proceso de monitoreo. Pero además, y esto es importante que se sepa, es la escuela compra, pero tiene un comité interno, que es el Comité de Gestión de Condiciones Operativas que cada escuela tiene, que va a ser como un veedor y va a validar que efectivamente esos bienes estén yendo directamente para el uso. ¿Y ese comité por quién está conformado? Está conformado por el director, por un padre de familia, por un representante de administrativos. Eso está basado en la resolución ministerial 189-2021, que todas las escuelas deben tener esos comités. ¿Obligado? Obligado, sí. Entonces, este comité aquí… Bueno, los padres de familia también participan. Exacto. O sea, será el presidente de la PAFA, me imagino. O es una persona adicional. Puede ser un representante, no necesariamente es el presidente de la PAFA, porque la comunidad de padres de familia elige a ese representante en ese comité. Entonces, se garantiza desde el inicio de la implementación de este proyecto hasta su uso, su implementación, el uso adecuado de estos 16 mil soles. Exacto. Entonces, estamos tratando de salvaguardar también esta inversión que estamos brindando a las escuelas, en el uso adecuado de estos bienes y servicios que van a comprar. Y si hacemos una revisión de estos concursos, concursos que ya es el tercero, ¿no? El cuarto, la cuarta. El cuarto concurso. ¿Cómo hemos estado, Apurímac, en los anteriores, en el primero, segundo y tercero? ¿Estamos en aumento? Estamos en ascendencia completamente. Exactamente. Digamos, en el primer concurso que organizó el Fondep, ¿cuántas instituciones participaron en ese entonces? No tengo el dato exacto, pero no llegábamos a diez. ¿Ni siquiera a diez? No. Pero ahora hemos llegado a cuarenta y dos. Y eso, y encima, es este concurso, el cuarto concurso nacional, que estamos haciendo, el que tiene la subvención. Los años anteriores, el año, por ejemplo, el tercer concurso, el 2020, 2021, no se le ha dado financiamiento. El Fondep ha adquirido algún kit muy básico para cada una de las escuelas, pero ha sido uniforme para todos. Y no necesariamente estos kits responden a la intención y el objetivo del proyecto. Hemos estado, a través de nuestra gerente ejecutiva, Nacha Juárez, con el Minedu, con el MEF, luchando para poder sacar esta subvención directa hacia las escuelas. Entonces, es el primer paso que hemos dado y estamos seguros que el próximo año tendremos más escuelas ganadoras, porque todos los años realizamos este concurso nacional. Muy bien. Entonces, licenciada, ya estaremos pendientes de que estas subvenciones de 16.000 soles entregadas a cada institución educativa, la verdad, se usen como debe ser y cumplan los objetivos de este proyecto, que me parece bastante interesante. Un concurso que promueve también el conocimiento de los docentes y los estudiantes, propiamente dicho. Exacto. Ellos son el centro de este quehacer. Cada proyecto responde a una problemática que impacta en los aprendizajes y en la calidad de la gestión escolar de esa institución educativa. Entonces, en ese sentido, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que nos están acompañando en esa entrevista. Y saliendo ya de lo formal, y probó, volvió a probar el tallerín de casa con su buquecito de gallina, su atajito. Por supuesto. Por supuesto. Es lo que caracteriza aquí a nuestra región de Purimac. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bien, hemos dialogado con la licenciada Lucia Yesta Ramos, coordinadora de la Unidad de Gestión y Financiamiento del Fondo Nacional de la Educación del Perú. La verdad, son 40 proyectos, más de medio millón de soles destinados a estas entidades educativas que han ganado sus concursos. Lo único que nos queda nomás decir a los profesores y estudiantes y padres de familia, que se gasten como deben ser esos 16 mil soles. Que se gasten bien, pero que se gasten con el objetivo de impulsar la formación de nuestros chicos, la formación de nuestros niños, tanto de las escuelas rurales, que tanto necesitan de equipamientos y recursos, como también de las escuelas urbanas. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Retornamos, retornamos con más información aquí en Titanca Noticias.